Por una cabeza, mucho más que música, más música, como si fuera música, por una cabeza. 13 minutos para llegar a las 16. Esperamos, Vicky, sí. Hoy desde 17 y 30, buscada en el Facebook de Los Caballeros de la Quema, van a hacer una transmisión y van a adelantar algo. Sí, lo que van a adelantar es que cuando sale el CD, cuando sale el DVD. Pero está bueno que los chusmeen ahí en el Facebook de Caballeros de la Quema o en el Twitter. Está toda la información al respecto. 17 y 30, estaría bueno para chusmearlo. Ahora sí, vamos a estar en contacto con Andrés Jiménez, cantante y guitarrista de Animal, que vuelve a Paraná el 24 de noviembre, o sea, este viernes no el otro. Estamos en comunicación con Andrés Jiménez. Andrés Martínez Chagüe, te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué haces, loco? Muy bien, ¿vos? Bien, súper bien. ¿Es verdad que tienen 24 horas tus días o tienes más? ¿Por qué andás? Y un poco más andrás para allá, de hecho. Y ahora me voy a... Bueno, ahora sí a Dios creo yo que puedo hacer primero lo que damos, que es algo alucinante porque no todo el mundo puede hacer eso. Ajá. Y soy un agradecido de eso todo el tiempo, pago a uno cuando se ve cerca. Sí. Sabes que soy un tipo que agradezco mucho la profesión que tengo y lo que hago, ¿no? La bendición de tener esto, que es maravilloso, que es tocar música. Y ahora, no, ahora a la siguiente tarde me voy que me voy a la entrega de los premios Grammy a Las Vegas a ver qué pasa con el que estamos nominados con De La Tierra, con el mejor álbum de rock. ¿El De La Tierra 2, el disco 2? Sí, con De La Tierra 2. Ajá. Y bueno, voy a ir a los premios a ver qué pasa de eso. Y el que era por ahí. Ganemos, si perdemos el guaya, ya estar nominado. Ya estar nominado, claro. Claro. Ya me olvidó eso, no para De La Tierra, sino para el movimiento de metal en general, porque yo creo mucho que ese tipo de premios es un premio donde demanda mucho más el pop, el reggaetón. Sí, 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 sí. Lo comercial, digamosle. Sí, sí, lo comercial. No, 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 no. Totalmente. El reggaetón, el pop, la música norteña, la música mexicana. Que a mí me encanta, la música me encanta, y la música mariachi y todo eso me atusina. Como la música también así medio rap, viste, reggaetón rap. Y como hacen reuniones en Calle 3 y cosas así, viste. Claro. Y bueno, es más difícil a veces que una banda de metal pueda estar nominada. La verdad es que que esté nominado De La Tierra es un placer para el metal en general latinoamericano. Entonces, si lo ganamos va a ser un premio para el metal latinoamericano, no es un premio solamente para De La Tierra. Y si no lo ganamos ya, le están nominados por lo menos que tengan en cuenta el metal dentro de un premio tan importante que una de la migrativa, ¿no? Totalmente. Hablando de De La Tierra... Aquí es nada, sí, estoy de acá para allá. Sí, sí, te conozco. Bueno, hace muy poquito tocaron el Vorterix. Sí. Y bueno, nada, tuve un evento, salí del evento y me puse a escucharlo. Justo enganché que decías que lo tienen como un supergrupo y vos no. Es más, me chumaron un huevo, no es un supergrupo. Y es así, es un grupo de amigos que hacen metal. Y que la verdad, nosotros De La Tierra no es un supergrupo, no es nada, es una banda de amigos. Nosotros nos juntamos como amigos, ¿viste? Después de eso, se van dando las cosas, que una compañía venga, quiera editar tu disco, como es El Café de Sony, primero fue Warner, el primer disco, después fue Sony, pero en realidad nosotros empezamos haciendo esto solos, ¿viste? Grabando solo, independiente. Y bueno, después pintaron las cosas, pero en ningún momento lo planteamos como... Como hacían, chue, juntemos, no, que haría buena, todo esto, ¿viste? Esto puede ser un negocio, ¿viste? Que no, ni en todo, si es, si nos ayuda a vivir un poco mejor de vivir, no sea, pero no lo planteamos de esa forma, ¿entendés? Totalmente. Entonces, cuando por ahí lo ven como un supergrupo, yo siempre trato de aclararlo, porque los cuatro siempre lo dijimos, de hecho cuando estaba Flavio también lo decíamos, y Flavio también se cansaba de decirlo, es que esto no es un supergrupo, es un grupo de amigos, dije, que bueno, nada, tenemos por ahí la suerte de haber cada uno hecho una carrera individualmente, como Andrés con Sepultura, Lejomaná, en el caso de Claudio Caira, en el caso de Dejaros ahora con Pulla, yo con Animal, pero bueno, sí, es innegable que tenemos una trayectoria de más de 25 años cada uno de haber desyugado la carretera, pero eso no, no existe el supergrupo latinoamericano, ¿no es verdad? Claro, sí, sí. Existen los supergrupos, sí, pueden existir en Estados Unidos, donde hay un mercado, donde hay un mercado donde te lo impone eso, ¿viste? El mercado mismo, vos sabés de lo que estoy hablando. Sí, 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 sí. Donde hay discográficas que ponen plata para que se junte una banda, donde hay productores donde se, pero estamos hablando de Latinoamérica, donde estamos todo el tiempo tratando de llegar a fin de mes, loco, ese apóstol, entonces seamos realistas y supergrupos latinoamericanos y menos de metal, ¿viste? Y menos de metal. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Al principio dijiste como que esto es un premio al metal, porque hay mucho pop o mucho reggaetón. Hablando de pop, el fin de semana pasó algo que sorprendió más del mundo. Sí. Imagino que a ustedes también. A mí no me sorprende nada, porque yo soy muy amigo de mucha gente que hace música, ¿viste? Yo amo la música. Bien. Amo la música y amo a los artistas, ¿viste? Y respeto mucho a los artistas. El que me conoce de cerca sabe cómo soy, el que me conoce toda la vida animal también sabe cómo soy. Yo amo sentarme a comer, no un asado, porque soy vegetariano, pero comerme un asado y yo como una verdura al lado del chateño con la del chino, en salta, y ponerme a cantar samba. Amo haber grabado con Lemmy, How to Hell, y haberlo visto seis meses antes de que se vaya a agarrar este mundo, que estamos hablando en Brasil, que yo te conté, me parece. Sí, sí, sí. Como conocés, tocando el Monster of the Frog. Qué sé yo, vamos a verme. Bueno, a venir más lejos. Tocate. A Ossi, darle un abrazo a Ossi, a ver algo con Trujillo, a ver si toda la que era con Metálica, pero también me encanta que yo grabar con, como lo hice con Abel Pinto, con Giacomo, con Giacomo, con Luis Alberto Espineta, con Papo. Bueno, agarrate Catalina, fue una invitación que me sumaste a ellos. Agarrate Catalina, Amurga, ¿entendés? Yo la verdad que no, 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 no es que no le hago nada, ¿viste? Respeto mucho a lo artista, lo artístico, y me parece que a veces, a veces, viste, uno pone como prejuicios en la vida que cuando vas creciendo y cuando vas siendo más grande de edad, yo tengo 50 años, tengo 20 años, nací ayer. Claro. Tengo 50 perugos y me rompí el lomo para llegar de a poco a donde fui llegando y todavía sigo y todos los días la sigo haciendo, todos los días, ¿entendés? Entonces, la verdad que yo reconozco cuando una persona labura, ¿viste? Y cuando alguien me llamó por teléfono y me dijo, me encantaría que toque animal porque yo soy fanático de animal, soy fan, ¿entendés? Y yo sé que la mina es una laburadora porque la mina labura con la madre, la conozco, la aburra con la madre, fabrican los discos, ¿entendés? Sí, después la barrozón y después parecía un montón alrededor, pero cuando empezó no iba a dar a nadie. Claro. Entonces, por ahí todo eso mucha gente no lo sabe y yo lo sé porque la conozco hace muchos años y conozco a la hermana y conozco a la madre, que la madre es una laburadora pero pleno. Y como conozco un montón de historias, como lo conocía Abelito antes de que sea lo que es Abel ahora, ¿entendés? Ahora lo que es Abel, hace los dos ríos y estamos hablando justamente de eso. Y se me acordaba cuando íbamos a tomar mate con la yerba que le hacíamos secar, ¿viste? Y nos acordábamos de cosas que todo está ahí y es la verdad, ¿viste? ¿Qué sé yo? Entonces, entonces a mí no me sorprende, por ahí a otros chicos les sorprende y dicen, eh, cualquiera, ¿viste? Para mí no es cualquiera, yo soy, yo siempre lo digo, yo estando en Nueva York de gira con un animal, me fui a ver a las nueve de la noche a Bonavita Social Club, eso lo digo siempre, a Bonavita Social Club, a las nueve de la noche que hay un teatro alucinante y lloré todo el concierto, loco, lloré las versiones, ¿verdad? A esos viejitos tocar, tocar esa música alucinante y solamente ellos que saben hacer, que música cubana. Sí, sí. Y a las doce de la noche estaban en el CDG viviendo acá en el balcón, ¿entendés? Rompiéndome la cabeza patada. Claro. Yo amo la música, ¿viste? Amo la música, no es que, 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 que por tocar con uno, o por tocar con León, o por tocar con Abel, o por tocar con Lali, o por tocar con Lemio, o por tocar con Trujillo, o por tocar con Metallica, o por tocar con... No, sí, soy, soy menos o más. Totalmente. Yo soy, yo soy un amante, soy un amante y un músico de, de, de metal, pero soy un músico. Primero. Claro, primero que todo son músicos. Exacto. Y sí, loco, a mí me encanta, yo, 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 cuando el papá me llamó por teléfono para ir a grabar con él y tocar con él, eh, me, me, me morí, loco, me puse yo lloré con mi vieja, mi viejo en la cocina de mi casa, en mi casa, ¿entendés? Así, literalmente hablando, fue así. Me olvidé llorar, de la emoción. Claro. ¿Entendés? Vos sabés que, uno de los... Bueno, eso, ¿viste? Cuando me, cuando me llamó, por él, este, te digo otros tres, ¿no? Y cuando me llamó, eso, Ale Hidora del Tri, me pasó lo mismo, no la podía creerme, ¿eh? Me llamó para, para grabar el libro 35 años del Tri. Sí. Y cuando me llamó hace poco Víctor Heredia para, para, para grabar en una canción de Víctor Heredia, en el disco de, ahora que sacó Víctor, eh, me morí también, ¿viste? Sí. De hecho, voy a tocar en Paraná y, y al otro día voy a cantar con Víctor en el Gran Rex. Mirá que loco. Porque estoy invitado, estoy invitado a cantar con Víctor, el 26. Ajá. Entonces, nada, ¿qué es eso? Yo soy un respetuoso de la música, el que lo entiende, lo entiende, el que no lo entiende, no sé. Sí, el que no entiende todavía las puertas están abiertas, claro, para que lo entienda. Bueno, lo lamento, y es una pena, ¿eh? Porque van a crecer, porque, hay, ¿viste? Yo siempre me pregunto, me pregunto, a mí me encanta el metal, yo con el, este fin de semana me tengo que ir a un casamiento, fue, no tocábamos, mi esposa me dice, mi esposa me dice, no está nunca, por favor, vino, ponemos un casamiento. Le digo, no, Nati, no, viste, no me gusta, a mí la verdad que me gusta mucho el casamiento, la fiesta así. Me dice, aparte te comentaba que ponía traje, algo, cosas que yo no... Vi, vi, vi la foto, sí, vi la foto. Bueno, que yo no uso, viste, bueno. Pero me puse un traje, fue, viste. Y es lógico que estás en un casamiento, eso. Y pasan, ¿qué es yo? Yo no conozco a todos los artistas, pero pasan, viste, despacito, despacito, despacito. Y mi mujer me agarra de la mano y dije, ¿qué haga? Que no me ponga a validar. Claro, sí, sí, sí. ¿Qué hacer, boludo? ¿Qué, qué, qué, qué? También te divertís. Me desheredan de... No puedo tocar más metal porque voy a ir a un casamiento, viste. Claro. ¿Qué, qué, 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 qué tengo que hacer? ¿Poner a la espada para bailar el lugar de los 15 con... Claro, claro, claro. ¿Ves? Son cosas, viste, qué es yo. Me parece que no hay que dramatizar tanto, viste. Si no, 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 en... ¿Qué es yo, viste? No. Vos sabés que uno... En disfrutar más la vida, loco, viste. La vida es una... Cuanto menos te das cuenta... Te voy a repetir, yo no lo digo por decir... Yo ya tengo 50, pidulo, pasé por tan carioco que... Que... Quiero disfrutar la vida. Claro, no te va a negar bailar en un casamiento, totalmente. Quiero disfrutar la vida. O tampoco me va a negar de subirme a tocar con Lali sin invita, qué sé yo. Sí, 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 sí. Me parece tan lo... Me parece tan loable como la invitación de Víctor, que ahora va a estar acá con Víctor Heredia. Seguramente a muchos no les va a gustar que estantes con Víctor Heredia, y vos en él quieres que haga. Ajá, ahí, claro. Vos sabés que uno de los comentarios, obviamente, viste, con las redes sociales, todos opinamos. Decía, mi hija fue a ver a Lali, volvió del Luna Park, y me puso a buscar Animal en YouTube. Mirá cómo fue. Mirá, yo te voy a contar una anécdota. Yo cuando salgo del Luna Park, vos sabés que yo no manejo, pero yo lo sabés porque somos amigos y fuera, fuera de todos. Hablamos muchas veces. Sí, sí. Y yo no manejo, yo no tengo auto. Yo no tengo auto, nunca tuve auto en mi vida. Y de hecho, ahora ando en bicicleta porque pasa un poco de deporte. Claro. Tengo una bicicleta linda y ando en bicicleta para todas. Pero yo no manejo y... Y nada, terminé de tocar el Luna Park, agarré la mano de mi mujer, agarré la guitarra, que la tenía colgadita así, y salí por la puertita y me fui tomando un taxi, ¿viste? Para venirme de casa. Sí, sí. Y cuando, imagínate, una cuadra y media está llena de gente. Claro. Y en esta cuadra y media, no te miento que yo, de verdad te lo digo, honestamente, 30 o 40 padres o madres, madres y padres, ¿viste? Sí, sí. No, no solamente padres, madres y padres. Diciéndome, aguante, Andrés, yo te iba a ver hace un momento, loco, ahora mirá dónde te vengo, es un minoso, no lo puedo creer que estés acá, gracias por estarme. Este es el que yo te hablaba, le decían a los hijos, este es el que... Claro. Y qué, y los chicos que eran nenitos, nenitas de 12, 11 años, me decían, me has firmado, me has firmado, me has firmado, sí, loco, todo bien, que ellos te ven. Entonces, y bueno, viste, por ahí los pibes disparan de poco a otro lado, ¿eh? Claro. Está buenísimo que pase eso, ¿viste? Totalmente. Está buenísimo. Y me parece bien, como me parece también buenísimo, me parece también buenísimo que haya gente que no le gusta que yo haga este tipo de cosas, porque yo no soy el dueño de la verdad, me parece súper, súper respetable, y yo lo respeto, yo lo que no respeto son los que insultan, los que insultan realmente me parece una falta de respeto. Porque no me conoce ninguno, me conoce de verdad. Pero el que insulta está sentado en una silla frente a una computadora, haciendo eso. Ninguno me conoce de verdad, si tuviese, si se sentaría conmigo y se tomaría cinco mates, te puedo asegurar que ahí me conoce, y termina siendo conmigo, ¿entendés? Y termina cualquiera de los que insultan, ¿entendés? En realidad, eso, pero la verdad, yo no me engancho más, porque como ya esto ya es moneda corriente, ¿viste? Y más ahora, como el asunto de que en los redes sociales cualquiera es boña a la verdad. Claro. Que está buenísimo la redes sociales, porque yo no sé que he venido con eso, está buenísimo, si lo ves a los usuarios, está buenísimo. Pero la verdad que no me engancho, porque yo me lo dejo, cuando hice el primer obra con mi animal, en el año 96, me lo dijo el ruso grego, no me lo digo más, y yo siempre también lo cuento, señor Grego, que me dijo el ruso y nadie, me dijo, y bueno, porque yo me puse, porque terminé de hacer obra y yo estaba triste, estaba alegre, pero después el otro día estaba triste, porque veía que un montón de pibes me decían, no, ya no es lo mínimo, ni mal, ahora se obra, ¿viste? Claro. ¿Y qué punta tengo yo de que hagamos obra? No sé, me entiendes. ¿Y qué tan mal que hagamos obra, claro? ¿Por qué está mal? Bueno, hicimos obra porque se regalizaba cemento y pasamos a ser obra, ¿viste? ¿Dónde pasaba eso? Y me acuerdo que nos mirábamos hasta con corbata y nos decíamos que hicimos mal, ¿viste? Y el ruso nos dijo algo que no me lo habíes nunca más, dijo, y bueno, loco, es el precio que tenés que pagar cuando empiezas a crecer, va a haber gente que te odia y va a haber gente que te ama y va a haber gente que todo el tiempo te saque manas y diga y piense y es así. Es así. Es así. Y es así, pero es así en la vida, ¿viste? Entonces, no me enojan, y te juro que no me enojan, no me enojan, no me enojan nada. Yo soy muy respetuoso de todo el pensamiento de la gente, de hacer tocar a uno los pensamientos de la gente, y los que sigan me gustan cuando insultan al pepe porque me parece que no, eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, claro. Está bien. Pero bueno, con ello, está todo bien. Andrés, el viernes que viene, este no, el otro 24 de noviembre, vuelven a la ciudad de Paraná con, bueno, ya un material nuevo, versiones en vivo, en vivo en Red House, más cuatro de estudio que suben. Sí, por ahí tocamos, por ahí tocamos, por ahí tocamos alguna canción nueva y las que vamos a grabar en el mes de febrero. Por ahí, vamos a ver, vamos a ver, porque estamos en plena composición, en iniciación de temas nuevos, vamos a grabar un disco nuevo con Animal, que he vivido a canciones nuevas, para que salga más o menos en marzo, en marzo del año que viene. Así que por ahí tocamos una alegría, vamos a ver. Está bueno, Paraná está buenísimo, la verdad que cada vez que vamos es una alegría, una fiesta, la gente tiene súper buena onda, y como en todo el país, la verdad que cada vez que vamos a tocar, a mí me gusta decir el interior del país, porque ya como viste que yo nací en Provincia de Buenos Aires, también, entonces yo también soy provinciano, sea un mal caso, pero cada vez que vamos a tocar algún lugar de, que no es capital crear algún lugar del país, que yo, lo que sea, desde Río Gallego, hasta Jujuy, hasta Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, donde vayamos, Mendoza, como Santa Fe, como Paraná, como Rosario, Córdoba, la verdad que la gente es maravillosa, que te espera con, así como, con mucha pasión, en el ojo, y eso es impagable, es impagable, y nada, y siempre pintan shows que son totalmente distintos, vos tenés una lista de canciones y terminás tocando cinco canciones nuevas que tenés en la lista, y terminás haciendo cosas que habitualmente no sé, porque bueno, porque te lo genera también la gente misma, viste, tiene mucha pasión y muchas ganas, está buenísimo. Bueno, dentro de un ratito estás viajando entonces a Las Vegas, te vas, el fin de semana, ¿tienen algo? ¿Te acuerdas? No, el fin de semana no, porque estoy ahí. Ah, ¿te quedás allá? No, porque viajo dos días antes porque hago un poco, no sé, hago como prensa. Ah, hacer prensa, bien. Y después, porque hay como una celebración anterior, así, no, 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 que dan prensa anteriormente, sino que hay como una pre-celebración, después está la celebración que te revisan, y después hay también como al otro día como prensa, viste, entonces me tengo que quedar, son como cuatro días, en definitiva, entonces, nada, no, 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 no pudimos tocar este fin de semana, entonces fue el único fin de semana así que no tocó, después ya empezamos a tocar, el otro ya empezamos a tocar, después volvemos de Paraná y vamos a Colombia, que en Colombia está buenísimo también porque lo vamos a festejar en un lugar que fue la primera vez que tocó Animal hace 20 años, en el mismo lugar vamos a festejar los 20 años de ese show que hicimos con Animal, que es un lugar que se llama, sí, es un lugar delucinante, que se llama La Media Torta, que eran como 15 bucas de gente, mortal, sí, sí, es gigante, y íbamos a hacer ahí un show y va a estar buenísimo, la verdad que Colombia es un país que la verdad que con Animal siempre nos fue increíblemente bien, muy bien, y por eso yo te nombré 15.000 personas y es una locura de gente, pero es un país donde Animal ha metido solos 60, 70.000 personas, es una locura, pero no estoy mintiendo, estoy diciendo una cosa que es real, no puedo mentir porque la mentira tiene pata corte y se conoce, pero sí, es un país que nos quiere mucho y bueno, vamos a hacer ese show ahí que va a estar buenísimo. Buenísimo, bueno, el viernes 24 de noviembre vuelve Animal a Paraná, hacer un repaso obviamente de todo lo que hay en su carrera, y posiblemente un adelanto de lo que se venga, qué lindo eso. Sí, sí, está bueno, está bueno, ojalá, ah, si está, si está, si está, si tu amigo el que hace los mates, que me haga un mate, por favor. ¿Un mate? ¿De qué? ¿De qué querés? No, uno cualquiera, un animal o una. Pero escuchame, si la otra vez le di mate, ¿qué pasó? ¿Te lo roban? No, boludo, no tengo, te sacaría una foto, te tengo el mate de Animal, nada más, no sé, se lo llevan, mira, a mi casa los hijos de puta se lo llevan, ¿sí? Tengo un mate de animal, y yo uno todo el día, mate, y tengo el mate de Animal, y el de la Tierra no sé dónde está, ¿está? Bueno, le voy a decir que haga uno de cada uno, uno de Animal y uno de la Tierra, pero solamente para vos, ¿no lo vamos a sortear, no lo vamos a mostrar a nadie? No, 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 por favor, no sé, que nada, que nada, que nada, que no hay ningún problema, ahí arreglamos, ahí arreglamos con los hijos. Bueno, contá con eso. Está buenísimo. Te mando un gran abrazo, o sea que te quiero mucho, y nos estamos encontrando acá, ahora dentro de poco. Igual, igual, yo también te quiero mucho, y nada, un abrazo para todos los chicos de Panamá, Centrofego, de todos los alrededores, de parte de Animal, de parte de la Tierra, de mi parte, muchas gracias, de verdad, por la guanta que nos viene haciendo desde que volvimos, y por la telegancia, por la buena onda que ponen siempre en los shows, la verdad que la pasamos súper bien, y tranquilos, locos, que nunca voy a dejar de ser metalesco. Muy bien, escucha, yo te guardo los dos mates, y vos, ahora que te encontrás con los de la Tierra en Las Vegas, me traes un disco autografiado. Listo, dale. Dale, hacemos el trato. Te mando un abrazo, Andrés. Bueno, mirá, voy a ver si te puedo conseguir un vinilo. Oh, me muero. Voy a ver, voy a ver, porque no hay muchos, pero voy a ver si te consigo el vinilo y te lo trae. Dale, no estoy la boca. Dale, te mando un abrazo. Te mando un abrazo grande, y nada, abrazo para todos los que están ahí escuchando. Gracias, Andrés. Un abrazo. Gracias a vos. Chau.